¡Suscríbete al canal! Luego lo voy a echar promoción Hay que echar promoción luego luego Ya pusimos el álbum de navidad Lo pusimos el viernes El día después de acción de gracias A rato les enseño Porque ahorita de verdad no me quiero levantar Ay Dios mío Hoy es día lunes Inicio de semana Sí Qué emoción El día de acción de gracias Nos metimos una Tascada de tacos, comimos tacos Yo creo que como nunca habíamos comido tacos Me quedó súper rica la birria Ahorita yo estaba viendo el video de Vero Cómo se la pasaron el día de acción de gracias Hola Vero Y oh my god, todo se me antojó Todo se me antojó súper rico Y como vieron también nos fuimos al Black Friday A las tiendas Un ratito nada más No fue tanto Porque ya sabíamos a lo que íbamos En la Victoria's Secret me compré Un perfume Porque estaban a $25 Pero no crean que la botella grande No, la pequeñita Y también Les voy a enseñar También ese día Porque pues traigo puesto Agarré esta sirena ¿Sí se alcanzan a ver? Ay, allí se ven Mis pantunzlas Oh my god Bien brillosas Pues están bien peluditas Bien calientitas No hombre Yo ando bien volada ahorita Pablo también se compró unas Pantunzlas Él quiso unas también Por cierto El pino Que al rato se lo puedo enseñar También lo agarramos El Black Friday Nosotros vimos Ven que fuimos a la tienda En la mañana En la tarde Sí, ya en la tarde Como que estábamos Un poco aburridos De estar en la casa Salimos a comprar un café Y de ahí Por fin se me hizo Comprar un árbol De Navidad nuevo Porque yo no sé Las personas que me siguen Ya desde hace mucho tiempo Saben que yo estaba Friegue Friegue Que quería un pino nuevo Pero yo no quería Gastar muchísimo dinero Y la verdad En ese tiempo Andábamos bien gastados De dinero Porque pues si nos siguen Desde antes Saben que fuimos a México Y todo lo Todo lo de inmigración Y todos sus gastos Entonces para Para mí Era como que Ay no O sea El árbol que teníamos No, pobrecito Ya lo armabas Y todo se caía Estaba más pelón el pobre Que ay Dios mío Entonces Yo ya quería uno nuevo Y quería uno nuevo Pero no No lo compraba Por lo mismo Porque sentía como que No, pues no teníamos Y ahorita tampoco No tenemos nada 12 meses sin intereses Ya saben Pero lo agarramos en especial En la Lowe's Porque tenían en especial Los árboles También en la En la Michaels En la Tarque También Ese Ese árbol que compramos Es de 6 6.5 pies De altura Y trae las luces Incluidas Y lo agarramos En el precio Económico De 50 dólares Ay sí Y lo vi por internet Y le digo A mi esposo Mírense también Porque yo pensaba Comprarlo en la Tarque En la Tarque Estaban unos Casi iguales Iban a estar A 30 dólares Espérenme Iban a estar A 30 dólares En la Tarque Pero al último Ya no quise Comprarlo ahí También traía Las luces Incluidas Pero no se veía Tan Tupido Como que no se veía Que tenía tantas ramitas Por eso agarramos este Porque este si se veía Como que está más Como que tiene más Está más Se ve más frondoso Otra cosa que les quiero decir Muchas gracias por estarle Dando like a los videos Darle mucho amorcito De verdad que se están Compartiendo Porque si estoy viendo La diferencia Muchísimas gracias También por comentar De verdad De verdad Si que están ayudando El canal Haciendo eso Muchas gracias Ah Y ya que estamos En el chisme No voy a hacer Vlog más No voy a hacer Porque no Híjole No Yo creo que no podría No Grabar todos los días Si puedo Porque pues Puedo andar Chismoseándoles Pero editar Es el problema Entonces Eso si me causaría Problemas Pero no le voy a poner Vlog más Sino le voy a poner Cinco más Así se va a llamar Nuestro vlog más En vez de vlog más Se va a llamar Cinco más Voy a grabar Cinco días a la semana De lunes a viernes Y si pues El sábado Salimos a algún lugar Pues yo les voy a grabar El sábado El domingo Si de plano No les voy a grabar Porque ese día Yo me dedico A limpiar mi casa A recoger mi casa Y todo eso Y yo no quiero Estar grabando eso La verdad que no Hay un montón De canales Donde les enseñan Cómo limpiar Y todo eso A mí Ustedes saben Que no me gusta Ya voy a llevar Para tres años Aquí en el youtube Y hasta ahorita Es solo el otro día Que les enseñé Cómo hago mi rutina De noche Pero de limpiar A mí no me gusta Enseñar eso Entonces Bienvenidos Al primer Cinco más Ay no me reen Mis babosas Pero si si Vamos a hacer el cinco más Así le vamos a poner No le vamos a poner Vlog más Vamos a empezar Algo nuevo Así es que Si pueden Compartan El primer video Del cinco más Y si no pueden compartir Pues denle Denle su like Al video Ah por cierto Hoy tengo que ir A la compra Y tengo que ir al banco No sé si los voy a llevar Pero pues tengo que ir Cafecito Y nos vemos al rato Adiós Hola Ya ando toda greñuda Y todo Ando como Normal Como todo siempre En el invierno Con mi bufanda Y mi gorra Ya vamos a ver Así me van a ver Todos los días Con esta Y con esta gorra también Ah ya salimos Mi esposa me va a acompañar Al banco Y a la tienda Se puso mejor El clima En la mañana Vieron como estaba De frío Les voy a ser Bien sincera Cuando está así De frío Y tengo que llevar A Santi A la escuela No Todos Ando pensando Que Ay no Va a estar bien frío Cuando vaya a recoger A Santi Va a estar bien frío Como yo solita Me estoy castigando Solo de pensar en eso Pero ya cuando voy Caminando A recoger a Santi Se me olvida Eh Hasta se siente rico Ir a caminar No sé por qué Ando con ese pensamiento De Ay va a estar bien frío Ay no quiero ir Así Literal así Pero no entiendo Por qué Para qué me voy a poner así Si Luego a veces Se siente bien rico Salir a caminar Porque aquí en el invierno Híjole De verdad Así la gente Así pensamos De verdad Así pensamos Como que Ay ni ganas de salir Solo quiero estar en mi casa Cobijada Tomándome un café Lo único que quiero hacer Y por eso la gente Se deprime en este tiempo Porque con el clima Pues no tengan ganas De hacer mucho Gracias a Dios Pues yo salgo de a fuerzas Gracias a Dios Salgo de a fuerzas A recoger a mi Santi Aunque si un ratito Porque ya ven Yo salgo Dejo a Pablo en el bus Y me lo traen Entonces ahí no tengo necesidad Ni siquiera de salir Un pie fuera de mi casa Pero Como tengo que llevar a Santi Y recoger a Santi Pues eso me ayuda A tener que agarrar Un poco de aire Y un poquito De sol Del que nos da Diosito No sé si voy a poder grabar En la tienda Porque voy a andar bien ocupada Y quiero agarrar Todas las cosas bien rápido Y pues en el banco No te dejan grabar Allí si de plano No te dejan grabar Pero bueno Solo quería decirles Que ya vamos Ya me he hecho otro chisme De dos minutos Ay no No sé No sé cómo lo voy a hacer Con este Con estos vlogs Que voy a estar haciendo Pues me van a escuchar Hablar mucho Nos vemos al ratito Adiós Llegamos a la tienda La otra vez Los trajimos aquí Por eso les digo Que no sé si voy a grabar Porque ya los traje La semana pasada ¿O no? Sí, huele muy rico No pienso No tengo muchos lechos Ole, ole Ole, ole Ole a buón Un malet con queso Y un chile pimiento ¿No te has hecho así? No Están bastante Están baratos Pero no le están tan mal Mira cómo es Es que los compras así bien verdes Y luego ya cuando Unos tres, cuatro días En tu casa Y ya También es peña Miren Para el ponche Se me olvidan el pozo Que necesitamos parro Greña Hola Ya llegamos a casita Uy, qué emoción Les voy a enseñar un poquito Lo que compramos Esta vez no compramos Yo siento que no compramos tanto Cuando pagamos Sentí como que le digo a mi esposo Mira, como que siento que me hace falta algo Como que no es lo normal que pagamos Cuando vamos a la compra Y Sí, siento que no trajimos tantas cosas Porque pues ya se viene Navidad No quiero ese refrigerador atascado de cosas ahí Si un día les gustaría Que hiciera el mentado tag ese del supermercado Que cuando estuvo popular Yo no lo quise hacer Porque se me hace como que Es que todos vamos a A la tienda a comprar comida Yo por eso no me metí en esa onda Del tag del supermercado Pero si a ustedes les da curiosidad Eh Qué es lo que compro O cómo ando yo ahí en la tienda De Locoshona comprando comida Pues déjenme saber Y ya En un futuro No muy lejano Pues haré el tag del supermercado Voltimos la cámara Bueno, nomás para enseñarles un poquito Empecemos de este lado Pues Estos son los tradicionales frijoles de lata Porque como ustedes saben Mi casa está súper chiquita Y se atrapan los olores Por eso casi no cozo frijoles Y trajimos Latitas de Elote Pasamos por acá Azúcar Tortillas Un poquito de verduras Esos chilitos que me gusta mucho asarlos Se lo echo a las fajitas Y pues Ya saben Casa de latinos O mexicanos No debe de faltar el chile El tomatillo verde El tomate Frutas Un poquito de frutas Me encantan Estas Nosotros las conocemos como granada No sé cómo ustedes las conozcan Pero Estas se dan ahí en Durango Y a mí Me encantan Unas manzanas Un hummus Pues para la dieta Trajimos ahora estas Como para ensaladas Trabajamos estas tres Una salsa Pues para no hacer Y para tener allí Cuando a uno se le antoja Y pues ya Queso fresco Jamón Jamón Trajimos este queso Mozzarella Trajimos un pequeño Porque este nos gusta comprarlo En las Ams Porque viene en paquete grande Dejé esta carne molida de pollo Porque voy a hacer unas albóndigas Para cenar hoy en la noche Y por eso la dejé aquí Ahorita Que todavía no guardo todo Pero la carne ya la guardé Unas tostadas Y un yogur Oh Trajimos este chorizazo Que estaba bien bueno Polish sausage Se llama Y ya fue todo Oh no Espérense Eso es lo que vamos a almorzar El día de hoy Espérenme Un pollo Pollo Eh Vienen unas papas ahí Yiren Ah Se me hace agua la boca Dice que es Como Estilo brasileño Saber Yo nunca he probado Pollo brasileño Al menos Uno que yo me recuerde Nunca he probado Vamos a ver A ver Que tal está Y ya Eso con todo Lo que compramos Bueno La carne Les digo Que ya la guardé Les digo Que no trajimos Tanto Saben Lo que voy a hacer Antes Ya Ya Si les salió Les voy a dar Otro chip Porque ama De casa Cuando compran Así como Verduritas Como estas Que vienen Así en cajita Para sus ensaladas Lo que yo hago Es abrirla Agarra Perdón Estoy viendo a Ruti Agárrala Y le pongo Una servilletita Arriba Que es lo que hace La servilleta Absorbe Toda la humedad Y todas Y todas Tus hojitas De verduras Te aguantan Más Tiempo En el refrigerador Porque Estás absorbiendo Toda la humedad Y no se te echan A perder Tan rápido Y ahí está Tu consejo Del día de hoy Ahora sí Adiós Hola Pablo Hola ¿Cómo te fue En la escuela El día de hoy? Bien ¿Estás feliz Que regresaste A la escuela? Sí ¿Está frío? Sí Híjole Les voy a enseñar Mi atuendo Para recoger A Santi Pues obviamente Ya mi Mi chamarra Ya la conocen Que la adoro La quiero muchísimo Adoro Esta gorra También Botas Porque está frío Calcetas largas Porque está frío Doble pantalón Porque está frío Oh Miren las calcetas De palo Les quiero enseñar Ninja Ninja Breadman Y aparte Me pongo otro suéter Porque está Frío Yeah Nos vemos Al ratito Adiós Adiós Hola Hola Hombre Anda desesperadín Dice que mañana No va a ir a la escuela Que porque tiene gym Que tienen que hacer ejercicio Y no quiere ¿Cómo ven? Ah Ya voy a empezar a cocinar Ya tiene ratito Que llegamos Pero pues estaba yo ahí Aplastada Tomándome otro café Les dije que iba a hacer Albóndigas No les dije Dejen cierro la puerta de acá Voy a hacer Albóndigas de pollo Porque esas son las Que le gustan a Santi Y Santi es muy Para comer como Carne O pollo No de cualquier Forma o estilo Él come Él no les come Hamburguesas Pollo frito Chicken nuggets No comen nada de eso Entonces yo A través del tiempo He tratado de buscar Algún tipo de receta O algo que él pueda comer No tiene que comer Si él no quiere Pero pues Es importante Que coma otro tipo De comida No solamente Que vaya a estar Comiendo puros Hack dogs Y cosas así Porque tampoco Es muy bueno Para comer verduras Entonces es importante Pues los nutrientes Los nutrientes Voy a hacer ahorita esto Y nos vemos Al ratito Adiós Ya está la comida Lista Le eché poquitas verduras Así como Calabacita Por ahí andan Unas papas Eso es como Repollo japonés Y por acá Hice un arroz blanco Miren Para acompañar Y ya A comer Pues ya nos andamos Alistando Porque estos niños Se van a ir a dormir Nosotros Hacemos esto Cada año Y van a decir ¿Qué es eso? Es solo una foto Este es un calendario Los voy a poner Más así Como en zoom Si se fijan Tiene los días Del mes Tiene todos los días Del mes de diciembre Y este Lo empezamos a hacer Por santiaguito Porque él Todos los días Está ahí ¿Cuándo va a venir Santa Claus? Si a qué no va a venir Santa Claus Entonces esta es una forma Súper fácil Para ellos De decir Mira Faltan dos días ¿Cuántos tenemos que abrir? Ahorita andamos retrasados Con dos días Entonces es lo que hacemos El año pasado Hicimos un calendario Así también Y hicimos también Pusimos videos Especialmente Que ellos dos Sabrían los calendarios Pero por las nuevas reglas De YouTube Pues este año No lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Aquí rapidito Nada más Así es que Hoy toca el día Primero Y dos de diciembre Aquí está el otro Pablo Oh Santiago agarró Un regalo Y Pablo agarró Un corazón Ya se lo echó A la boca Buenas noches Buenas noches Buenas noches Adiós Adiós Hola Pues ahora sí Ya vamos a despedir Este video Les voy a dejar Unas tomas De cómo se Cómo quedó El árbol de Navidad Y también Les voy a enseñar La poquita decoración Que hemos hecho Aquí en casa La verdad No sé si vamos A decorar más Si vamos a decorar más Pues ahí les voy a estar Enseñando Todo el chisme Completo Pues para que vean Todo Todo Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Gracias por haber estado aquí Espero que estén teniendo Vayan a tener Un excelentísimo día En la parte de abajo Les voy a dejar Mis redes sociales Por si nos quieren seguir Por favor no se olviden Suscribirse Darle like Comentar Y compartir Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!